En Propemi Bactredomatic, estamos orgullosos de apoyar a las personas que se esfuerzan día tras día por salir adelante, emprendiendo con sus ideas innovadoras, creando fuentes de empleo directos e indirectos y contribuyendo al desarrollo económico del país. Confiamos plenamente en ellos y creamos una estrecha relación de trabajo, impulsando sus emprendimientos. Centro de Negocios SADCB, RICSA y LTE-SA son tres verdaderos ejemplos de ello, que unidos cubren tres importantes áreas, publicidad, telecomunicaciones y restaurantes, a través de la innovación con sus productos y sus procesos, así como el uso de la tecnología. Esta noche, Propemi Bactredomatic presenta con orgullo esta nueva historia de éxito, que nos deja un extraordinario ejemplo de virtud, esfuerzo y dedicación. Roberto Cruz y Erenia de Cruz son dos grandes emprendedores, oriundos de San Francisco Gotera, que han pasado múltiples obstáculos a través de los años, pero con tenacidad y perseverancia lograron salir adelante con sus ideas y emprendimientos exitosos. Erenia, desde pequeña, ayudaba bordando vestidos, pegando botones y haciendo ruedos. Su madre de profesión costurera se destacaba por ser la costurera del pueblo, así le llamaban los pobladores de San Francisco Gotera. Siempre la vimos trabajando muy duro, siempre nos infundió el respeto a las demás personas y también el valor de la responsabilidad. Y una de ellas también era ayudarle en el quehacer de la costura. Ganó mucha clientela dentro del pueblo, las escuelas, hospital, institutos, o de repente habían vestido de novia o de 15 años, tenía que bordarlos. Entonces ahí ya tenía esa responsabilidad de parte de ellas. Así se lograba tener el ingreso de la casa. Ellos crecieron viéndome trabajar. De hecho, pues tenía yo que enseñarles y decírselos cada día que había que trabajar. Siempre tuvieron sus primeros lugares en el colegio. Se mantenían siempre al margen, obedientes y todo. De hecho, pues en la casa también tenía sus responsabilidades. Sobre todo la niña, o Erenia, porque hasta ahorita yo puedo ver en mi hija. Pues mi hijo pues se nos adelantó. Pero en ella puedo ver ese entusiasmo de trabajo todos los días. Esa responsabilidad, de la cual pues me hace sentir muy orgullosa de ella. Para el año 2009, que yo me graduó, un día iba pasando por el buffet de una conocida. Entonces ella me bajé y le digo, mire, yo quiero aprender en su despacho, pero yo quiero ser sincera con usted, porque yo quiero poner mi propio despacho. Tal vez dentro de un año, pero quiero experiencia. Y me dice, ella sí, no tenga pena, venga y yo le enseño. En el transcurso, como dos meses, tres meses, ella me dijo que se iba para Estados Unidos, que tenía papeles, que tenía residencias, esto y lo otro, y que tenía que dejar el negocio. Entonces me dice, me dice Roberto de que, que tenía que decirle que mejor me lo vendiera. Y me dice, ¿de verdad? Me dijo, sí, yo le compro todo el despacho así como está. Y quizás como en unos cuatro o cinco meses yo ya le había pagado el dinero a ella. Y en este momento también Robert estaba ya montando la empresa de reírse de publicidad. En el transcurso de estudiar a la universidad yo conocí a Erenia. Y rápido que nos conocimos, nos casamos. Y de ahí nació Sofía. Y siempre ella estaba estudiando y yo también. Vivíamos donde mi suegra y de ahí, ¿cómo se llama? Estaba trabajando, siempre vendiendo pan. Y iba a estudiar a la universidad, siendo responsable con mis obligaciones como padre. Mi suegra es una señora muy especial. Está al 100% conmigo. Cuando yo la he necesitado, ha estado ahí. En noviembre de 2011, formaron junto a su esposo, la sociedad RIC Publicidad S.A. de C.B. En San Francisco, Gotera. Cuando yo fundé RIC Publicidad fue en 2009. De 2009, en abril del 2009, se fundó la empresa con unos mupis en un solután. No sabía ni cómo hacer una presentación de lo que yo estaba haciendo. Yo me metí porque yo escuché que se facturaba bastante dinero. Entonces, pasa eso y pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y no podía, ¿cómo se llama? Poder facturar, poder vender el espacio y poder, ¿cómo se llama? Tener un ingreso. Entonces, yo estaba pagando un crédito que habíamos sacado para la empresa que se había creado nueva. Gracias a Dios tuvo el primer contrato y así, ¿verdad? Iba teniendo más clientes en la parte de publicidad, que también fue con un esfuerzo bien grande. Entonces, para el año 2010, ya él pudo tener más contratos con los medios. Y para finales quizás de 2010, empezó a tener un contrato fuerte con unidades móviles de perifoneo y transporte para una compañía de telecomunicación. Dimos cobertura a nivel nacional, como 77 unidades. Teníamos a nivel nacional desde el 2012 hasta el 2016, duró ese proyecto. Teníamos un buen músculo financiero, facturábamos bien. Para el 2011 decidimos formar ya la sociedad, ¿verdad? Y Roberto me decía, mira, tenemos que definirnos, ¿verdad? Si vamos a vivir aquí o vamos a vivir en Gotera. No nos cabía todavía el cambio, aunque llegaron semanas que viajábamos. Todos los días íbamos y veníamos a Gotera. Entonces así fue. Fui quizás dejando el despacho contable 2012, 2013. Yo trabajaba por completo con él en la publicidad. Él mirando la parte de los clientes y yo veía la parte financiera. Y así nos manteníamos. También tenía un par de clientes que habíamos hecho ya en el tiempo. A pesar de las dificultades, Roberto y Erenia continuaron su camino ascendente. Y en el 2014 emprendieron una nueva idea, creando la sociedad Centro de Negocios SADCB, orientada a brindar los servicios tecnológicos, internet y televisión por cable. Era un proyecto nuevo, querían probar con nuevos inversionistas. Y él nos dice, miren, ¿qué les parece? Aquí está. Y entonces nosotros pensamos, ¿verdad? Y sí, démosle, o sea, rápido. Y eso fue en 2014 que empecé al 100% con Centro de Negocios. Me costó un poco desligarme de RIC Publicidad, pero así es la vida, ¿verdad? De cambio. Y se nos fueron dando más departamentos para poder distribuir. Así fuimos creciendo en 2014, 2015, 2016. En el año 2018, nace en sus inquietas mentes una nueva idea. Y nuevamente, sin descuidar sus dos empresas existentes, se lanzaron hacia un nuevo reto en el ramo de restaurantes. Y logran un nuevo éxito. China In. Conocí a Conan, que es un amigo chino. Entonces yo le dije, mira, hagamos esto más grande. Y él me dijo, no, mira, yo no, yo no quiero nada. Si vos querés un día trae a alguien. De verdad, sí, sí, trae a alguien. Entonces vine yo y rápido busqué a un agente, contratamos y empezamos a capacitar a la gente acá. Él nos empezó a decir cómo íbamos a hacer. De ahí adecuamos un portón, así literal. Estaba todo bañado y todo. Entonces nosotros lo adecuamos y ahí empezamos con la marca, que ahora es China In. Estamos con nueve sucursales de China In. También estamos en San Francisco Botera, Morazán, Santa Rosa de Lima, La Unión. Estamos en San Miguel. De ahí estamos en Paseo Venecia, Soyapango. Estamos en Plaza Centro, Eximán Centro. Y ahí estamos en Metro Centro Octava Etapa, Metro Centro Lourdes. Estamos en La Sultana, con servicio de domicilio. Y de ahí estamos en Santa Ana. Son alrededor de 300 personas. Se dividen en tres empresas, ¿verdad? RIC Publicidad, China In y Centro de Negocio. También se trata de agradecer a los colaboradores, sobre todo a aquellos que son de verdad tan entregados a la empresa. Se han dado viajes, por ejemplo, a Costa Rica, con todo pagado. Y el último que fue un viaje a Francia, a París, con todo pagado, por una semana. Hay varios chicos que se acercan y de repente ellos solos empiezan a estudiar con gran sacrificio. Y nos gusta compensarlo. Pues tenemos un par de personas, o varias personas, a las que se les reconoce su estudio, ¿verdad? Que paguen, que paguen la universidad y nosotros se la pagamos a ellos. Cuando vino la pandemia en el 2020, fue bien duro. Fue bien duro porque me recuerdo cuando dieron la notificación que había que cerrar todo. Y nosotros teníamos un montón de contratos. Entonces, justo, ¿verdad? Que comunican todo el cierre de todo. Entonces, excepto de lo que era básico. Entonces, nosotros teníamos dos empresas que entraban en ese rubro de los servicios básicos. Por lo que no nos perjudicaba como tanto, ¿verdad? Entonces, sobre todo la que era más robusta, que es el centro de negocio. Entonces, se podía mantener por lo menos el 80, 70% del personal activo. Y en la parte de publicidad, pues se perdió toda la pauta que teníamos. Nosotros mantuvimos toda la gente, a todo el staff que teníamos, a todos se mantuvo. Optamos por cerrar, porque si teníamos abiertos los restaurantes, nosotros era muy alto el costo. Entonces, nosotros para mantener el personal, pagamos a todo el personal el 50%. En la medida que se iba creciendo y desarrollando cada empresa, pues se necesita financiamiento. Y fue ahí donde pudimos tener el acceso con Backcredomatic, ¿verdad? Con líneas de créditos rotativas, luego, pues créditos decrecientes. Y a medida, pues la empresa va creciendo, necesita y requiere más servicios, como cuentas planilleras, todo pago en línea. Entonces, ahí, Backcredomatic nos ha podido proporcionar todas las herramientas que se necesitan. Y justo ahora, nada menos hace como un par de meses, pudimos también implementar la flota, con Backflotas. Y ha sido para nosotros un ahorro súper extraordinario con combustible, porque nosotros estamos a nivel nacional en apalancamiento financiero. Una gran ayuda, ¿verdad? Con intereses muy por debajo de la competencia de Backcredomatic. Y también en créditos hipotecarios, adquisición de bienes inmuebles. Y de verdad que eso ha sido para nosotros una gran solución. Pago de proveedores, el pago de planillas, todos esos servicios y productos son para nosotros muy satisfactorios. Actualmente, nosotros estamos desarrollando un proyecto de una clínica de cirugía ambulatoria, que lo vamos a crecer a un hospital. Ya no va a ser una clínica de cirugía ambulatoria, sino que va a ser un hospital que va a tener un área de emergencias y todo. Nosotros con Backcredomatic, con el área de Propemi, compramos una casa atrás de EPA de los próceres. Entonces, ahí nosotros vamos a desarrollar la parte del hospital. Algunos de los beneficios que se reciben son las constantes capacitaciones que el banco realiza, tanto al área contable, financiero, gerencial, y también los webinars que todas las semanas casi que los desarrollan. Entonces, nos vemos bastante beneficiados. Me motiva como empresaria, en primer lugar, darle un buen ejemplo a mis hijas, ya que las dos son mujeres. Entonces, demostrarles que en este mundo todos somos capaces y que todos, todos, por igual, tenemos el intelecto. También me motiva el ser de un pueblo como Gotera y que, pues, tiene que haber desarrollo en el pueblo, ser ese medio de desarrollo que Dios usa y también, pues, dejar un legado para las generaciones que vienen. Les recomiendo a los futuros empresarios Backcredomatic por los diferentes beneficios que ofrece, como a nosotros se nos ofreció en un momento con Propemi y San Miguel, y el apoyo en los proyectos que hemos tenido, que hemos realizado. Creo que ellos, pues, han hecho un esfuerzo grande, trabajando, sobre todo, para llegar hasta donde están. Porque contamos con el ahora, pues, con el mañana no sabemos más. De hecho, pues, yo me siento muy feliz, muy agradecida con Dios y con los que han, de alguna forma han sido, pues, el medio para que ellos lo logren. Yo los felicito desde el fondo de mi corazón porque sé que trabajan muy duro y hacen todo por nosotras. Felicidades. Yo estoy muy feliz por ustedes, por ser mis padres. Estoy muy agradecida. Y gracias por dar lo mejor de ustedes y estoy muy orgullosa. Que Backcredomatic nos haga este reconocimiento, pues, yo me he quedado sorprendido. Te lo comento porque afuera hay un montón de empresas. Entonces, si ellos nos han tomado a nosotros, pues, muchísimas gracias. Me siento feliz, me siento feliz. Quiero agradecer a Backcredomatic por el reconocimiento que se nos ha dado. Para nosotros es muy valioso y muy importante el que se nos reconozca la labor que hemos realizado. Y estamos totalmente agradecidos con el banco porque sabemos que ha sido una selección entre muchos buenos empresarios y estamos súper contentos de ser nosotros los seleccionados porque hemos sido un equipo en este camino. Descubre las posibilidades de progresar juntos en el crecimiento de tu negocio. Backcredomatic. Sigamos avanzando juntos.